Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar cómo fue mi avance en el capítulo 1 del desafío de la torre, este nuevo evento que empezamos a jugar en vivo hace algunos días y ahora ya está empezando el capítulo 2. Después del en vivo que hicimos me di cuenta que teníamos acá en el nuevo botón de las noticias el desafío de la torre, está la descripción, cómo jugar, dice desafía la torre, gana puntos de evento, reclama recompensas y ahí podemos ver toda la descripción de cómo se juega este evento. Y ya tenía para reclamar la primera recompensa de este grupo de personajes que envía desafiar la torre, esto lo hicimos en vivo y por acá está, dice recompensa por hito has alcanzado un hito, me dan 250 monedas del evento y también le alcanzamos el hito 2 y por eso nos dan 350 monedas del evento. Volvemos a entrar al grupo de personajes y abajo del todo aparece Bupi, es a quien yo había utilizado recién para desafiar la torre entonces ahora allí al costado aparece la ficha de revitalización porque ella se cansó. Esto es lo que les quería mostrar, dice este personaje está cansado, ¿quieres usar revitalización por uno con él? Y ahí tengo la opción de usar una de las fichas, pero yo no la voy a revitalizar porque todavía tengo a todos estos otros personajes para seguir usando. Lo mismo pasa con el segundo grupo, los de Cenicienta, ahora ella me aparece abajo del todo y puedo elegir a cualquier otro personaje de ese conjunto. Por acá estamos Bupi y Peter Pan, después elegimos los personajes de Nilo y Stitch y Nani, que es el personaje destacado de este capítulo, nunca se cansa, no precisa revitalizarse y por eso le podemos poner el tic todo el tiempo para enviar a desafiar la torre. Entramos al botón de la clasificación y ahora sí estamos participando porque ya juntamos la primera recompensa en puntos entonces en ese momento estaba en el puesto 20 por haber juntado 1550 puntos y al lado están las recompensas según el puesto en que quedemos al finalizar el capítulo 1. Por acá está el progreso que recién habíamos empezado y en la tienda del evento tenemos a Crique y ahora ya juntamos 950 monedas del evento y empezamos a canjear la primer ficha para Crique, dice confirmar compra de monedas ¿seguro que quieres gastar 200 monedas de maléfica para comprar taza de té? Le ponemos que sí y reclamamos la recompensa y seguimos juntando más fichas para Crique. Antes de enviar a Nani a desafiar la torre con otro grupo, la envié a cumplir la primer misión que nos aparecía decía astronomía para principiantes, misión secundaria. Envía a Nani a investigar las luces. Esta misión demoraba solamente dos horas y ahí pueden ver la animación de Nani está corriendo de un lado para el otro y llamando a alguien. Al completar la misión nos dice ¿Dónde se habrán metido? Las luces aún siguen ahí. Sé que debería llamar a Mr. Bubbles pero prefiero esperar a que salga del trabajo. La última vez que lo molesté mientras trabajaba, un montón de helicópteros que no eran de turistas aparecieron sobre mi casa. Aunque los pilotos fueron muy amables cuando les expliqué todo. Y por completar esta misión la recompensa que nos dan es una ficha revitalizante y 125 monedas del evento. Por eso está bueno cumplir estas misiones y si no los tenemos no pasa nada porque podemos igual seguir avanzando con el evento del desafío de la torre sin cumplir estas misiones. Enseguida aparecía otra misión y nos dice Gracias por llamar Miss Pelecai Es la primera noticia que tengo sobre estas luces que describes ¿En serio? Eso es... Aunque tampoco podría decirte lo que son, si lo supiera. Ah... Lo que no quiere decir que no se vaya a investigar. Te mantendré informada. Agencia personal. Misión secundaria. Envía a Cobra Bubbles a investigar las luces. Esta misión también demoraba dos horas. Y allí está Cobra Bubbles cumpliendo la misión. También volvíamos a tener novedades en el nuevo botón de las noticias. Aparecía este cartel que dice Cuidado, disculpa el polvo de hadas. Y es porque había algunos errores mientras jugábamos el desafío de la torre. A muchos les pasaba que enviaban a algún grupo de personajes a desafiar la torre. Pero después les figuraba como que no habían enviado a nadie. Pero parece que era solo un error visual. Que en realidad sí estaban cumpliendo el desafío de la torre. Pero nos mostraba como que ese grupo no lo habíamos enviado. Y por acá podemos comprobar. A mí me pasó lo mismo. En el grupo de personajes que son de Mickey y sus amigos. Junto con Peter Pan. Me aparece en gris. Como que no los envié a desafiar la torre. Y yo sí los seleccioné. Y dice que la recompensa de monedas que me dan los demás cuatro personajes que están desafiando la torre. Es entre 200 y 230. Pero miren cuando juntamos la recompensa. Ahí aparece el número de monedas que me dieron. Y son 265. Son muchas más monedas de lo que decía en la recompensa por cuatro personajes. Pero en realidad es porque el quinto personaje que está desactivado. Realmente estaba desafiando la torre. Y me dieron más recompensa. Completamos la misión con Cobra Bubbles y nos dice. Actualización. He rastreado el fenómeno hasta esta ubicación. Y mi compromiso es firme. ¿Compromiso? ¿Te casas, señor Bubbles? Guau. El espectáculo de marionetas y sombras que estaba practicando con Stitch no es nada comparado con estas luces. Actualización. He descubierto el origen del fenómeno. Y que conste. Mi estado civil es reservado. Y aparece una nueva misión y es Lilo que nos dice. Fue un poco decepcionante cuando me explicó lo que hacía. Pero también dijo que nos ayudaría con nuestro espectáculo de luces. Resulta que tiene punteros láser gratis en su trabajo. Así que de mayor quiero ser como él. Ja, ja. Me alegro de que esas luces no fueran nada peligroso. Avísame cuando termines de practicar, Lilo. Seré tu primera espectadora. Suerte. Misión secundaria. Envía a Nani y a Lilo a darse un abrazo alentador. Esta misión demora dos horas. Y avanzamos un poco más con los puntos del desafío de la torre. Llegamos al tercer hito y por eso nos daban 400 monedas del evento. Entonces aprovechamos a seguir canjeando la ficha para el personaje de Krike. A ver si llegamos a las 35 que precisábamos. Y por acá les quiero mostrar cómo jugaba con los personajes cuando están cansados. Por ejemplo en este momento tenía este grupo de personajes que estaban todos cansados. Y tenía la opción de tocar el botón de revitalizar a los personajes todos a la vez gratis. Pero no lo hice porque acá pueden ver si lo tocaba me dice que hay 15 personajes cansados. Entonces tenía muchos disponibles en otros grupos todavía. Entonces en vez de eso lo que hacía era revitalizar solamente uno de esos personajes con la ficha revitalizadora. Usé el botón de revitalizar a todos los personajes de una sola vez cuando realmente ya no tuviera personajes en ningún grupo. Enviamos a Nani y a Lilo a cumplir la misión juntas que demoraba dos horas. Y acá pueden ver la animación, miren qué bonitas que son las dos juntas, dándose un abrazo y hablando. Al completar la misión nos dice Jejeje, gracias Nani, será mejor que vuelva a los ensayos. Con tantos espectáculos de luces será mejor que estrenemos en nuestro antes de que la gente piense que no somos originales. Espera, ¿qué otros espectáculos de luces? De hecho, ¿sabes qué? Da igual, juntas lo conseguiremos. Y por esta tercera misión nos dan una ficha revitalizante y 500 monedas del evento como recompensa. Bueno, como ven solamente salieron estas tres misiones con los personajes de Lilo y Stitch, pero valían la pena porque nos daban un montón de monedas del evento. Y ahora sí, más adelante se me cansaron todos, todos los personajes por enviarlos a desafiar la torre. Ahora sí, tocamos el botón y dice que tengo 21 personajes cansados. Entonces sí, es un buen momento para revitalizarlos a todos a la vez. Y como pueden ver, ahora están todos otra vez disponibles para desafiar la torre. También les quiero contar que logré juntar los 3 millones de magia que se precisa para desbloquear esta zona. Es la última que agregaron a la actualización, la habilitaron hace muy poco y pide muchísima magia. Pero ahora sí, la desbloqueamos, demora 24 horas en habilitarla. Y este es el momento en que pasó el tiempo y nos habilitaron esta tierra nueva. Por acá pueden ver los adornos que hay alrededor. Ahora está todo muy colorido, ya no está en grises. Y bueno, ahí pueden ver, toda esta zona ahora va a estar disponible para poder colocar atracciones. Y este es el momento en que juntábamos todos los puntos del primer capítulo y nos dan como recompensa el puesto de cubos de helado que pertenece a la historia de Lilo y Stitch. Acá pueden ver en el progreso que alcanzamos 27.986 puntos. Completamos así el primer capítulo del evento. En ese momento todavía quedaban casi dos días para poder seguir jugando el capítulo 1. Igual de todas formas yo seguí enviando a los personajes a desafiar la torre por dos cosas. Primero les cuento que en la clasificación iba en el puesto 46. Y aunque no me preocupa mucho conseguir las recompensas, pero si quedamos en alguno de los primeros puestos nos dan bastantes monedas del evento. Cuando pasamos al capítulo 2 los puntos se vuelven a cero y tenemos la posibilidad de entrar a la tabla de clasificación otra vez. Eso es diferente a lo que sucede con las monedas del evento. Esas no vuelven a cero. Por eso también seguí enviando a los personajes a desafiar la torre para seguir juntando monedas del evento. Porque como ven juntamos todas las fichas del primer capítulo para crique y ahora precisamos seguir juntando monedas del evento para el momento en que habiliten el capítulo 2. Ahí ya tener un montón de monedas prontas para canjear la segunda ficha que vamos a precisar 30. Entramos a la tienda y en los establecimientos podemos encontrar el puesto de cubos de helado que nos ganamos por completar el primer capítulo. Ahora lo podemos tener en nuestro parque allí lo voy a colocar y ahí lo pueden ver de cerca dice puesto de cubos de helados añadiendo virutas de chocolate y es como un balde de arena como jugando en la playa pero es un helado que pertenece a la historia de Lilo y Stitch como les contaba. Bueno eso es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado ustedes déjenme en los comentarios cómo les fue en el capítulo 1 qué lograron juntar si llegaron a completarlo disculpen que tuve que dejar de grabar el video y solo seguí con el audio pero no quería atrasarme con el desafío de la torre poder mostrarles mi avance bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!